muy buenas gente aquí tipper al habla estamos de nuevo en un vídeo de life is strange estamos aquí con max y con kate en la habitación del hospital hemos quedado hablando con ella referente a nathan prescott y parece que la vamos a liar bastante parda porque esta noche es la fiesta del club vortex así que vamos a ir a tope a por nathan yo supongo y bueno vamos a leer unas pocas entradas del diario a ver si nos lo vamos quitando de encima ya estamos cerca del final 10 de octubre querido diario nada de viajes en el tiempo nunca más ni siquiera puedo explicar qué pasó si pienso demasiado sobre las ramificaciones siento que el cerebro se me derrite cuando intento describirlo es como si hablara de algo que le ocurrió otra persona claus enfadó muchísimo cuando descubrimos que rachel estaba aliada con frank bowers se subía por las paredes no puedo hablar con ella cuando se pone en ese plan y me agota tener que andar con pies de plomo con sus emociones sigue culpando a william por el caos en su vida aunque sabe que está siendo injusta pero no le quito razón yo estaría igual o más jodida aunque también tengo lo mío en mi habitación no dejaba de darle vueltas a la idea de rebobinar y ayudar a chloe y de repente estaba mirando la foto que nos hizo william el día que murió cuando comenzó a verse como si estuviera en 3d como si pudiera ver dentro de la foto después me encontré realmente dentro de la foto volví a tener 13 años estaba en la cocina de chloe en el 2008 estaba con chloe y con william justo antes de ir a recoger a joyce por última vez como mis poderes habían alcanzado este nuevo nivel de rebobinado por alguna razón decidí que no permitiría que william muriera de nuevo así que jugué a esconder las llaves hasta que no le quedó otra que coger el autobús estaba tan contenta de haber salvado a william no pensé que algo pudiera salir mal supe que estaba jodida cuando salí de mi rebobinado épico y vi a victoria chase pero ahora era mi amiga y yo era parte del club vortex ya lo he dicho todo sabía que la había cagado y se me revolvió el estómago al pensar que podía haber cambiado con chloe algo me olí cuando vi a david mansen conduciendo el autobús escolar ya no daba tanto miedo no quise saber cómo acabó de conductor de autobús en lugar de con joyce se me salió el corazón por la boca mientras corría a casa de chloe cuando william abrió la puerta me preparé para lo peor fue entonces cuando vi a chloe aparecer en silla de ruedas paralizada de cuello para abajo ni siquiera supe qué decir me tapé la boca con gesto típico y estúpido de asombro pero la sonrisa de chloe era tan auténtica y hermosa que casi lloró tuve que asimilarlo sin perder los papeles y contarle que había alterado el tiempo para salvar a su padre esto esto realmente yo no lo no lo vi no sé si se me pasó alguna conversación porque yo no le conté nada causando un accidente de coche que la había dejado parapléjica a pesar de todo seguía siendo chloe solo que sin la rabia de la otra chloe esta versión suya estaba agradecida por estar viva y tener a su familia cuidándola chloe me suplicó que me quedara a dormir y claro que me quedé vi lo de deterioradas que estaban algunas partes de su casa en comparación con antes vi el equipo carísimo que necesitaba ahora incluido su nuevo cuarto en el garaje lo siento david aunque me sentía fatal y desconectada chloe estaba feliz y emocionada de que estuviéramos juntas de nuevo sobre todo después de haberme distanciado tanto de ella por lo del accidente hasta en un universo paralelo soy una mala amiga el mundo de chloe era muy nuevo y único para mí sobre todo su fuerza y ameabilidad y su dolor necesitaba tomarse una farmacia entera cada día no sentí lástima por ella sino admiración por su actitud esta chloe no culpaba a nadie por su situación aunque tenía derecho de hacerlo paseamos por la playa y vi las ballenas paradas prueba de que algo malo estaba ocurriendo en las dos realidades pues vamos a dejarlo por aquí para seguir en este que son las dos últimas no hay nada nuevo vamos a ver no sé si nos dirá que hay algo más vamos a hablar con ella pues nada ha quedado en mandarme un mensaje para mandarnos el número de nathan pues como es ella ella todavía es Kate Marsh gracias a Dios estoy feliz de que nos venimos a ver gracias por venir conmigo ahora vamos a pagar una visita a nathan prescott ese pequeño chico no va a ser feliz cuando nos ve aquí tenemos al director y al profesor aquí tenemos a los mendrugos estos hay un tótem que parece que es ¿cómo estás haciendo? oh, hola señor jefferson estoy bien y esto es mi amigo chloe 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 ¿por qué no alguien tan cool como tú vas a Blackwell? yo estaba demasiado cool como esta escuela es una historia larga y hay reales datos aquí puedo imaginar max, ¿tienes seguro que estás bien? es raro solo estar en el campo como todo es normal yo sé es malo como sonido la vida tiene que seguir creo que hay mucho que suceder en mi vida en esa nota Blackwell duty recuerda voy a anunciar el ganador de la la victoria de los héroes hoy en la partida así que espero que vas a estar ahí para celebrar aunque estoy desculpando que no hiciste una foto entiendo tus razones no puedes permitir que un artista trabaje me siento como un total loser pero ha sido una semana difícil para enfocarse no es una palabra yo estoy orgullo de ti por que te preocupes de un amigo y tengo esperanza en el hecho que tienes mucho tiempo para encontrar tu camino solo te vas a estar en el hábito de poner tu trabajo ahí gracias señor jefferson definitivamente estaré ahí también me también seré Max estaré mejor danza con nosotros al menos una vez nadie debería ver a mí danza además no quieres ver el viejo hipster tratando de seguir con los niños tengo un gran orgullo te ver sí sí te ver sí para la profesora Rose va a hablar con Justin ella vale estamos aquí de nuevo para poder hablar con todo el mundo así que me voy solo quiero probar cosas Max vale por cierto ¿qué fotos tenemos por hacer? un montón de piedras una especie de corazón con colas de ardilla parece unas pisadas dos ballenas un molino montaña de piedras a lo que me refería yo es que el totem aquel estaban diciendo que los Prescott estaban queriendo hacer al lado de la academia Blackwell esa donde estamos la urbanización esa de los PAM y que estaban recogiendo firmas para que eso no sucediese lo recuerdo vale ¿con quién podemos hablar primero? este no parece que diga nada este tampoco vale aquí está Chloe y Justin ah mira aquí está está muy solo el pobre y eso por qué me encantan vamos a hablar de Kate me encantan me encantan me encantan La cosa importante es que Kate se obtiene mejor. Y se obtiene justicia. Lo escucho, Max. Ella es la más dulce y más genuina persona que he encontrado. No me interesa ser elegida por los brazos de Blackwell. Pero no te cuesta con Kate. Me gusta este revolucionario Daniel DaCosta. Solo si puedo empezar la revolución de mi escritura, Max. Vamos a hablar de Nathan. ¿Has visto a Nathan Prescott? Oh, he oído un rumor de que en realidad se ha suspendido. Sí, pero todavía tiene que estar en el campus. Eso explica por qué se ve tan p***o cuando lo vi a salir del campus hace unos minutos. Oh, lo has visto hace un momento salir del campus, eh. Si volvemos atrás... Fiesta del fin del mundo. ¿Vas a ir al fin del mundo? Lo hará si voy, hombre. La gente aquí me empujan en los locos, no en los ensalos. Ve a la fiesta, no vayas. Si se van a estar metiendo con él... O sea, que ha estado por aquí. Tablón. Oh, genial. Chloe salió dinero de la Federación de la Aceso de Hacienda. Vamos a la охota. Pues si... Ostras. Esa espersores... Pues sí, está bien. ¡Hey, las ardillitas! ¿Y cómo podemos hacer? Porque hay una foto. Ahora hablamos con Samuel. Tranquilos. Aquí está Burke. Y Zach. Creo que es Zach. ¿Puede ser? Sí, Zachary. Vale, vamos a hablar con... ¡Hey! El montón de piedras está aquí. Y el dron de Burke. La bruja de Blair. Vale, tenemos otra foto más. Perfecto. Pues hay una con ardillas que no tengo. ¿No me salta el logro o qué? Hay otra ardilla. ¡Hola, ardillita! ¿Qué hay? Necesito las dos ardillas, pero ¿cómo atraer una a la otra? No van a venir, ¿verdad? ¡Oh, galletas! Acontecimientos recientes. Más allá de la ciencia. 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 No podemos saber por qué. Pero eso no cambia la realidad. Estoy preocupada por la realidad. Me siento que está cambiando justo en frente de nosotros. Mira el dron de Burke. Animales muriendo. ¿Crees que es por eso que todos estos animales murieron aquí? Bueno, nuestra línea del sur ha recetado. No mencionar la contaminación diaria del océano. Eso es todo lo que necesitas para matar el mar y la vida aquí. Si le digo esto, ¿qué? Si le digo esto, ¿qué? Si le digo esto, ¿qué? Después de leer esa historia de Bradbury. Un sonido de lluvia. No lo daré, pero se involucra a dinosaurios y botellas. El tiempo es como un trueno, Max. Un trueno y todo se puede desaparecer. Eh, Nathan. Estaba buscando a Nathan Prescott y pensaba que podría estar en tu clase. Mr. Prescott no tiene clase en todo, después de su suspensión. No pensé que fueras amigos. ¿Tú lo conoces mejor? Probablemente lo conoces mejor. He intentado. Nathan es Prescott y con eso viene mucho dinero. Mucho para un adolescente. Esta semana fue la prueba. Principal Wells ha hecho lo correcto. No sé. No sé. Nathan necesita una ayuda real. Sí, lo hace, Max. He intentado una vez. Pero el señor Prescott no apreció mi ayuda. He visto a Nathan dejando la canvada a ver más angiado que lo usual. Así que tal vez es bueno que no lo encontré. No creo que la seguridad podría ayudar, Kate Marsh. ¿Quién necesita la seguridad cuando tenemos a Maxine Caulfield? No. No gracias. Gracias, Miss Grant. Tengo mi mejor amigo y mis padres. Para ahora. Estoy feliz de escuchar eso, Max. Solo no te preocupes de hablar con alguien, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿El Prescott no hay nada que hacer con el club de Vortex? ¿No tienen todo su dinero de caras? No, no. Pero la miembración tiene sus privilegios. Especialmente cuando tu papá es Blackwell's mayor sponsor. Este elito de la esencia no hay lugar aquí. Tienes razón. Solo esperaba que esta era la escuela que pensaba antes de llegar aquí. ¿Lo escuché, Max? Gracias por decirme cínica Esto no me ha saltado el logro De la foto No sé por qué Y sigue como cargando ahí en el lateral Si veis la página No sé por qué Tampoco A ver lo que dice Samuel Gente ¿Kate? Destino No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué No pareces triste No pareces triste ¿David? ¿David? ¿Por qué? Animales Ardillas Ahora es el momento De hacerle la foto ¿Cómo te gustaría un partner Para una foto rápida ¿La otra no viene? ¿La otra no viene? ¡Ahora, ahora, ahora! Es el momento de la foto A ver si ahora saltan los dos logros Se ha quedado como bugueado esto No sé qué hacer Vamos a esperar a pasar escena Para guardar Pero bueno, las fotos las tengo Los logros me dan un poco igual Vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando, ¿no? Ballenas varadas ¿Cómo se puede explicar ¿Cómo se puede explicar A todos esos pobres Bárbaros Bárbaros Mi padre Era un pescador Y me llevó Para escuchar Los bárbaros cantar Ahora Ellos 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 llaman Desastre ecológico No están solas No están solas Están solas Están solas Me siento tan poderosa Oh, no Estás la oposición de poderosa Max ¿No crees eso, Samuel? Tú y Arcadia Bay Están conectados Con el tiempo y la tarda Así que La próxima vez Tengo una pregunta Te voy a ir Oh Pájaros muertos ¿Qué piensas de todos esos Pájaros muertos? Samuel Trabanga Trabanga ¿Es eso cool con la Trabanga? Vamos a ver si las souls de la pérdida se van a seguir No Pueden proveerlo Es tan ominoso A menos es fe entonces no no importa ¿Qué de la Trabanga Todavía tengo un millón de preguntas sobre lo que está sucediendo en Arcadia Bay Eso debe ser por lo que Miss Gant dice que eres una de sus estudiantes de Blackwell Rachel ¿Crees que está viva? Es muy místico este Samuel Uy que siniestro todo Eclipse ¿Cómo lo sabes? ¿El inicio de qué? ¿Un huracán? El Club Vortex Vale Pues creo que solo queda hablar con Burg y ya hablaríamos con Chloe Pero antes quiero ver las otras fotos Unas pisadas las ballenas y un molino ¿Vale? Que le gusta a Warren a a Burke ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy aquí como de manera Enfim Por favor gracias por ayudarte a Kate ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me siento mejor tomando tu dron para una rápida volcina Miss Grant finalmente nos dejó y me dejó volcí nuevamente Pero vas a el drive con la Warren así no tienes tiempo para mi dron ¿Vale? No no volcí a porque voy a ver películas con la Warren un poco un poco borde, ¿no? ¿Vamos a hablar de otra cosa? sobre Nathan, por ejemplo ¿Puedo encontrarle a Nathan? ¿Has visto a él por aquí? Preguele a Warren, quiero decir, tú vas a las películas con él y todo ¡Vale, Brock! No seas así Nathan fue suspirado, pero él todavía debería estar en el campo ¿Warren no es suficiente para ti? Ok Yo vi que Nathan se acercó y caminó por el campo Antes Buena suerte en obtener ese date, Max Tiene sentido Y con lo del dron vamos al mismo sitio Vale, pues sí Está un poco mosca con el rollo que se traen entre manos Max y Warren Bueno, vamos a hablar con Chloe a ver lo que nos dice Vale A ver si guarda Como debe Nada, se ha quedado Esto se ha quedado pescado Pero bueno, continuaremos en el siguiente episodio tal y como lo he hecho ahora O sea, si tengo que repetir otra vez todo el proceso lo haré exactamente igual para que no haya cambios Y bueno, el inicio del siguiente capítulo pues será a partir justamente de aquí de donde lo hemos dejado Pues nada, gente Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado Si dejáis un pequeño like un comentario lo agradezco mucho Podéis dar dislike también si no os ha gustado qué se le va a hacer Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada Hasta la próxima, gente Un saludo Chao, chao Chau Chau Chau